Buenas noches. Empezamos con el signo de Sagitario y con la ayuda de Francisco, de Francisca y de mi hija que me den mucha luz, mucha claridad para yo poderle arreglar los problemas desde aquí. Vamos a ver. Sagitario, ¿qué viene para ti? Bueno, quizás es que tú te estás guardando dinero. Sale también como que alguien te está reprendiendo, como que te regaña, no sé por qué. Vas a estar con mucha gente o vas a ir a un lugar donde hay muchas personas también. Aquí viene un cambio, una transformación total, pero total. Hay un estrés máximo también. El estrés que tiene es horrible. Horrible. Tienes un estrés. Dios mío. Mi yerno también es Sagitario. Te diga. Sí, Sagitario. Ajá. Viste que hay veces te encuentras como muy pequeño, como que no puedes resolver los problemas. Sale como que te sientes preso o presa en tu misma casa. Pero cállate, no digas nada, corazón. Silencio para todo el mundo. No digas nada a nadie. También como que tienes apego al pasado. No, como que no puedes olvidar el pasado. O tu pasado fue bueno y quieres seguir recordándolo. Es también posible. Y tienes que darte cuenta de cosas que tú no te has dado cuenta, que abras los ojos, mi corazón. Abras los ojos. Dice que ya tú no eres igual, el mismo de antes. Claro que no. También sale que sueñas malo. Y sale también como que tengas confianza en ti mismo o en ti misma. Tú eres una persona que te calientas la cabeza, pero bien rápido, mi vida. Bien rápido. Pero, saca todo eso de arriba de ti. Tienes miedo de hacer algo. Tú quisieras hacer algo, pero tienes miedo. Bueno, no, no lo hagan todos. Tu guía está contigo. Todo el tiempo. Y también sale como que tú te aislas. Para llorar, para soltar tus penas o lo que tú tienes por dentro que te hace mucho daño. Porque así parece que como que tú tienes sentimientos por dentro que te pueden hacer mucho daño. ¿Me entiendes? Y tú eres una fuente de riqueza, una fuente de cerebro. Eres un cerebro. Tiene la curación de tus problemas. También dice que tienes los nervios muy malos. Malísimo. Aquí sale como que tienes mucha pena, mucho disgusto. Estás como... Como que tú no comprendes a la gente y la gente no te comprende a ti. Algo pasa ahí. Hay una persona que no te traga, mi corazón. Entre... Entre... Vamos a poner. Entre una familia entera. Hay una persona que no te traga. Aquí tú vas a tener posibilidades todas las que tú quieras. ¿Oíste? Porque viene tu éxito. Está tocándote la puerta. Esto es que tú estás como agotado de tanto trabajar, de tanto poder salir adelante y lo vas a hacer. Ten cuidado con lo que te dan a tomar, corazón. Porque tú vas a dar un cambio bien drástico. Por eso. Y viene que vas a tener nueva visión. Tienes que haber... Tienes que tener vista larga, mi corazón. Vista larga para que tú... Puedas ver lo que te están haciendo. Tú vas a renacer de nuevo. Dice que oiga tu voz interior. Oiga tu voz interior. ¿Para qué? Para que esa voz interior te saque de cosas que tú has querido salir y que no has podido salir. Así que... Aquí viene mucha, mucha soledad. Dice, ¿quién te ama? Te cuídate tú. Tienes que hacerlo. Es la única forma. Te vas a salir bien. Y como que tú coges mucha lucha con las cosas. Tú tienes que no coger lucha, corazón. No cojas lucha porque vas a coger lucha. Aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente. Debes de ser tú, tú y tú. Porque hay veces que tú te sacrificas por gente que no merece la pena. Ya sea de familia, ya sea de lo que sea. No merece la pena. No te valoran. No te dan el puesto que tú tienes que tomar en lo que es en ese B punto. En ese B punto. Dice aquí que tu mente está muy a full. Y también hay momentos que te puedas sentir vacío o vacía. Hay momentos que te pueden... Como... Sí, como que no tienes nada. No tienes ni corazón ya por dentro. Y te estás poniendo reverde. Muy, muy reverde te estás poniendo. Y... Y eso tienes que quitártelo. Porque esa reverdía lo único que hace es buscarte problemas y desgracias. ¿Oí? Aquí como que tú te proyectas como una persona. Algo viene rápido. Viene avances. Vas a empezar algo nuevo. Muy bueno. Ahora vamos a hacer para los casaditos. Los sanitarios casados. Bueno, aquí tú tienes mucha fuerza para hacer algo. No sé lo que es, pero tienes fuerza para eso. Sabe que hay muchos sueños. Demasiado sueño tienes tú en tu vida. También vas a tener... También vas a tener... Bueno, eres una persona de mucha imaginación. Eres fantástica. Te gusta la fantasía. Vas a tener posibilidades de señales, oíste. Y vas a tener que interpretar las señales. Para que tú te des cuenta de lo que es ello, oíste. Porque aquí hay muchos sueños. Muchos sueños, mucha fantasía. Pero hace falta que pienses en los sueños, pero que pienses en la verdad, en la realidad. En la realidad de lo que te ha pasado. ¿Me entiendes? También viene un viaje para ti. Ese viaje es posible que sea bueno. Ese viaje es posible que sea bueno para ti. Y también va a haber como unas provocaciones. Te van a provocar, oíste. Y vas a sentir... Y vas a sentir cosas extrañas como... Como que por qué me están haciendo esto. O por qué me están haciendo lo otro. Aquí viene el viaje. Y ese viaje lo vas a dar con mucha alegría. Pero ese viaje también lo vas a tener... Te puede dar angustia. Mucha angustia. Oír muy bien, muy positivo para allá. Y ponerte negativo o negativa cuando llegues a donde vas a llegar. Pero aquí va a venir algo que se va a aplacar. También sale donde vas a tener un problema. Un problema de celos o un malentendido. Es posible que cojas una retirada, un alejamiento de lo que es tu vida con alguien. Que te aleje, ¿no? De tu gente o de tu familia o algo así. Porque te va a presentar algo que posiblemente no te guste. Sale también que... Ay, vienes triunfo. Es un triunfo con buena potencia también. Y vas a conquistar lo que tú quieras. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eres bueno. Porque no eres mala persona. Eres una persona súper especial. Y sale como que tú estás esperando. Esperando algo que llegue a tu vida. Y no acaba de llegar. Está así, ya viene. Sí, ya viene. No, ya está ahí. Ya está, ven. Ya está, ven. Y no acaba de llegar algo que tú esperas. Pero si tú no cambias esa posición, mi corazón, más nunca va a llegar. Tienes que pararte y, ¿cómo se llama? Darte energía, ¿no? Para que tú puedas darte cuenta de lo que está pasando. Y también sale como si no te dijeran. Como que tú vas a tener atracción con alguien. Como que te va a gustar una persona. Y vas a tener que hacer una turma de decisiones. Es posible. Pero trata de hacer la toma de decisiones la mejor de tu vida. Porque a la vez que tú tomes la decisión, aquí va a pasar algo que no te va a gustar. Así de fácil. No te va a gustar. Pero tú sabes lo que tú haces. Ese es tu problema. Pero me parece que la otra persona no va a dejar que pase eso. ¿Oíste? Así que date clarito como el agua para eso. Y como que tú vas a tener que hacer esa turma de decisiones. Y también soltas las cargas. Son cargas del pasado muy grandes. O tú te vas de una relación, de una casa. Sale como que tú tienes mucho amor por alguien. Dice que viene alguien porque tiene sentimientos. Es posible que esa persona te vigile. Porque esa persona siente. O tú vigiles a una persona porque sientes. Algo muy especial. Pero esa persona posiblemente sea tu misma esposa o tu mismo esposo. Es lo más probable. Aquí hay una vigilancia montada. Aquí hay una persona que está casado. O casada. Sale también que... Estás en fiesta. Estás celebrando algo. Que no vas a ahorrar dinero. Vas a tirar la... El dinero por la ventana. También sale que... Sale también que vas a retomar. Vas a retomar tus actividades... Que has dejado abandonado. Posiblemente tenías un negocio o algo así. Lo dejaste abandonado. Con otra persona. También dice que vas a reconectar con tus necesidades. Vienen cambios también. Cambios en la parte del amor. Ahí es donde viene bastante cambio. Vienen que... Vienen que... Hay... Mucha... Ay, qué frío. Ajá. ¿Cuál es? Ajá. Y... Es posible que tú tengas... Insomnio. Y no puedas dormir. Es posible. Y también sale como que... No puedes dormir. Y tienes con... Ansiedad. Puedes tener la depresión también. Esto... Esto que te está pasando... Es solamente por... Solamente por... En el amor, me parece. Puede ser que te pase en lo que es un trabajo también. Porque en un trabajo... Da también que pensar. Es posible también que te pongas a pensar. Que no consigue trabajo. También ahí como que vas a empezar a... Vas a empezar algo. Y ese algo... Como que... Te da miedo, ¿no? Empezar... Algo que ya tú conoces que... Que posiblemente te... Te haya... Piensa que te va a ir mal. Porque es algo nuevo. No es algo de que... No, esto es... Esto es así. Esto es rápido. No, no. Eso no es nada de rápido. Te vas a liberar de algo que posiblemente... Haya rato que tú quieras salir de eso. Posible ser una relación también. Pero eso que tú vas a liberarte. Es posible que hace rato tú quieras hacerlo y no lo podías hacer. No sé por qué. Pero no te atrevías a hacerlo. O porque te tiene miedo. Tienes miedo de que te pase algo. O es posible también... Sí. Aquí sale... Que vas a poner... Que vas a hacer... Un negocio. Es posible que hagas... Un negocio... Y ese negocio... Te vaya bien. Es lo más probable. También sale que... Estás muy preocupado o preocupada... Pensando en algo. En algo que quizás todavía no has hallado el... 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 El click de la cosa. Aquí dice que alguien va a romper barrera completamente. Y va... Va a ir... Va a ir tras de ti. Es posible. Sí. Rompe todas las barreras. La barrera para tener una respuesta. Una respuesta clara para ti. Una respuesta clara de ese momento que está pasando. Porque aquí viene un principio de una relación... Que vas a ser correspondido. Dice que tú pides disculpas por algo que tú dices a esa persona. Y también... Aquí hay mucho sufrimiento. Muchísimo sufrimiento. Que posiblemente... Tú no... Ni cuenta te has dado. Porque posiblemente estás... Con mucho pensamiento fijo. Pero puede ser que... Ese pensamiento... Se te renuncie... Se te renuncie en un pensamiento positivo. Porque... Si sigue con ese... Con ese sentimiento y sentimientos... Te puedes enfermar. ¿Oíste? Así que no sufras más. Así que adelante. Aquí hay un corte... Un corte con lo que es tu relación. ¿Entiendes? Tu relación nos parece que... Van a acortar... Va a acortarse las relaciones. Y aquí que... Sale una persona... Que es un encanto de... De persona. Y también es como... Mucha elegancia. Tiene mucha dignidad. Es posible que... Que sea... Que renueve... Que renove... Eh... Su vida. Es posible también vas a conocer a otra persona. Esa persona... Esa persona... Eh... Quiera estar contigo. Qué bueno. Y vas a tener una... Una relación estable. Ya sea estable... En lo que es... Eh... La relación de tu casa ahí fija. O relación estable de... 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 Trabajo. Hay muchas relaciones estables. También sale como que... Es posible que tú estás... Eh... Demasiado... Demasiada... Eh... Bueno, aquí va... Yo ve... Yo veo aquí como arrepentimiento... De... De tú haber hecho... Algo. Y... Y no me parece... Eh... Ese arrepentimiento... Es posible... Es posible... Que tú quieras pedirle... Perdón ese que sale por ahí... Que salió por ahí... Porque... Aquí hay mucho arrepentimiento... Y hay mucha lamentación... Ver hecho... Algo... Que no tenías que hacer... Y... También sale... Que... Vamos a ver ahora... Eh... Bueno... Vamos a ver ahora... En el futuro... Que viene para ustedes... Bueno... Es posible... Que tienes que asumir... La responsabilidad... De tus acciones... Y tu vida... Eh... Tienes que asumir... Esa responsabilidad... De las acciones... Que tú haces en tu vida... Y también... Siendo... Siendo... Una buena persona... Como tú eres... De carácter... Y... Viendo la verdad... Y sabiendo... Lo que tú quieres... Tienes que saber... Lo que tú quieres... Porque ya tú lo sabes... Que tú quieres eso... Pues hazlo corazón... Aquí viene... Como que tú tuvieras esperanza... En tu futuro...